Bueno, muy bien, vamos a la cancha muchachos, la nota con los protagonistas. Bueno, Augusto Fernández, alguien que no hizo un gol esta noche, pero jugó bárbaro, Augusto, sacaron chapa de candidato hoy. No, yo creo que, a ver, hicimos un buen partido, que tenemos que corregir porque arrancamos medio dormidos los primeros 10 minutos, pero después hicimos un partido bárbaro en todas las líneas, la verdad que muy compacto, manejamos bien la pelota, fuimos contundentes, pero esto recién empieza, hay que tomar esto como que vamos por el buen camino. Bueno, ¿las claves del triunfo, Augusto? Las claves esas que te marqué, fuimos un equipo compacto, después de los 10, 15 minutos del primer tiempo, después manejamos bien la pelota y fuimos contundentes, y bueno, se nos dieron los goles, cosa que el otro día contra Godoy Cruz por ahí fallamos un poquito. Me decías recién, me faltó el gol, pero fue una linda noche. Sí, 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 fue una linda noche en general, me tocó hacer un buen partido, pero bueno, me faltó notarme en la red, pero mientras que ganemos, que lo haga hasta Baromero el gol. Gracias, Augusto. Bueno, habrá que tener en cuenta que si Baromero ataja así es como si hiciera goles, ¿no? Porque los evita, y eso beneficia al equipo. Volvemos a la cancha con Ángela Lerena. Sí, Sebastián Domínguez decía recién Augusto que hoy entraron los goles que no entraron frente a Godoy Cruz, pero ¿jugó mejor Vélez o mantuvieron el nivel y simplemente esta vez estuvieron mejor frente al arco? No entendí la última parte. No, si jugó mejor Vélez que frente a Godoy Cruz o simplemente esta vez entraron los goles que no entraron el fin de semana pasado. Sí, tuvimos los primeros 15 minutos donde nos costó mucho saltear el medio de Banfi que presionaba muy bien. Y pasamos los 15 minutos y fuimos un equipo diferente a lo que parecía, a lo que pintaba el partido. Nos parecimos más al Vélez de la Copa y al Vélez de Godoy Cruz. Y sin duda que tuvimos contundencia en el primer tiempo. Y en el segundo con un hombre más, fuimos pacientes, esperamos, tratamos de ser lo más serios posible. Entendemos el momento de Banfi, pero siendo lo más serios que se puede ser en este tipo de situaciones, tratamos de seguir yendo para adelante. ¿Y cuesta a veces apertar el acelerador cuando el otro está sufriendo una goleada? Nosotros respetamos muchísimo a Banfi y me parece que la manera de respetarlo es jugando cada pelota como si fuera la última y haciendo un partido serio. En ningún momento entramos en roce ni en cargadas, porque como te decía antes, entendemos el momento tenso que vive hoy este plantel. Así que nosotros nos pensamos en Vélez y hicimos otro juego, nos fue bien. Hiciste dos goles en tres partidos, se van a malacostumbrar los hinchas de Vélez, te van a pedir goles siempre. Y ahí está pronosticado otro día de lluvia. Gracias. Bueno, ahora entendemos un poco más algunas cuestiones climáticas, ¿no? La rompió se va a dormir eso, ¿bien? Los goles, Alejandro. 31 minutos, Jorge. Aquí está la jugada, el taco de Augusto Fernández. El centro, el rebote y el toque de Insúa. 31 minutos. El mal rechazo, ¿no? De la gente de Banfield, aprovecha Vélez. A los 40 minutos, otra vez no puede sacar la pelota. Palo y Sebastián Domínguez en ese remate alto pone Vélez 2, Banfield 0. Ahí está de nuevo, no sacan la pelota. El centro, estaba adelantado el burrito Martínez. Palo, la zurda de Sebastián Domínguez y el 2 a 0. Dos minutos del segundo tiempo, por la izquierda, centro. La peina Insúa, óvulo serenamente y queda el partido. 3 a 0 para Vélez, aprovechando las ventajas que en el fondo dio Banfield durante buena parte de la noche. Y a los 40 minutos, esta aparición de Velázquez al fondo, el centro hacia atrás y aparece Vela, Iván Bella. Ahí está, definiendo de derecha y poniendo cifras definitivas. Ganó Vélez 4 a 0, señor Barrino. Muchas gracias, señora Pogras. Gracias, Ángela Leré.